impactantes son las imágenes captadas por un equipo periodístico internacional de los últimos de vida de un nicaragüense que intentaba cruzar junto a otro con nacional el río bravo en busca del sueño americano según el reporte del periodista esto sucedió frente a las autoridades mexicanas la guardia nacional y decenas de testigos y nadie se metió al agua para tratar de salvar al hombre el equipo periodístico se comunicó con el departamento militar y el gobernador de textas y les informaron sobre la existencia de una orden de no realizar rescates acuáticos el acompañante del fallecido quien sobrevivió tras sostenerse de uno de los pilares del puente flotó unos 150 yardas al otro puente cercano y dijo a los periodistas que él y nelson se fueron de nicaragua desde diciembre demasiado por favor quédese ahí no te mueve todavía por favor el reporte más reciente del instituto nacional de migrantes de méxico contabiliza la retención de 53 personas migrantes 18 hombres y 12 mujeres provenientes de nicaragua dos menores de edad una mujer y 12 hombres adultos de guatemala dos hombres de nacionalidad hondureña además de cinco varones cubano y uno más de el salvador para noticias 12 gabriela solórzano